Si tuviera que resumir cómo hoy vemos Artemisa, diría que se parece bastante a esta escena de la película de Brave. ¡No quiero casarme! ¡Quiero quedarme soltera y dejar mi cabellera volar al viento mientras cabalgo por el valle lanzando flechas al sol poniente! Y aunque no voy a decir que no sé por qué se la ve así, sí que diré que esa es solo Artemisa, si la miras desde lejos y no haces ninguna pregunta. Una forma fácil de entender Artemisa es como la hermana de Apolo, y estos mellizos actúan como una especie de espejo. Los dos son dioses de la juventud, pero uno es la luz y la otra la oscuridad, uno es la civilización y la otra lo salvaje, uno es enfermedad y la otra nacimiento, o uno es curación y la otra muerte. ¿Sabéis qué? Los dos son vida y muerte. La idea del espejo se desmonta bastante rápido. Pero sí que hay un elemento que es importante. Hay esta manía de que Apolo es la representación por excelencia de Grecia. Y ya hablé de por qué eso puede causar algunos problemas, pero es algo que está ahí. Y Artemisa, siguiendo con esta idea de los opuestos, es el otro por excelencia. En vez de un hombre es una mujer, en vez de vivir en la polis vive en los bosques. E incluso había esta idea de que no era una diosa originalmente griega. Y aunque esta idea está en el mundo griego desde época clásica, Artemisa es mucho más griega que extranjera. Y aunque no encaje tan perfectamente como Apolo en el ideal, encaja bastante bien en la sociedad griega. Y para entenderla nos tenemos que ir un poco atrás, antes de que surgiera la cultura griega. Artemisa es mayor que su hermano Apolo, y no solo en el sentido mítico, ya que ella nace antes que él, sino también en el sentido de que es más antigua. El nombre de Apolo no aparece en las tablillas micénicas, pero el de Artemisa sí. Y si no habéis visto ninguno de los vídeos en los que hablo sobre el tema, las tablillas solo tenían información contable y no hay literatura. Así que no se sabe nada de quién sería esa Artemisa. Pero sí que hay pinturas. Y aquí hay dos personajes que probablemente estuviesen relacionados con Artemisa. La diosa de la naturaleza y la señora de los animales. La primera es una diosa que aparece en algunas pinturas murales micénicas. La más famosa es esta. Es una mujer que por el estilo de la ropa y del pelo estaría al final de la adolescencia. Está rodeada por animales y por otras jóvenes, que normalmente son adolescentes, aunque un poco más jóvenes que ella. Y estas recogen flores de azafrán. Por cierto, recordad lo de la flor de azafrán, porque será importante para después. Pero bueno, tenemos una diosa joven, rodeada de jóvenes y de animales. Bastantes posibilidades de que la Artemisa micénica se pareciera mucho a ella, si no era ella. Por otro lado, tenemos a la señora de los animales, Apodnia Ceron. Este es un título que Homero usa para referirse a Artemisa. Pero en el siglo XIX, un tipo pensó que sería una buena forma de llamar a esto. Esto es un motivo muy popular en la antigüedad. Si no me equivoco, se originó en Mestopotamia. Y aunque tiene varias variaciones, la idea común es una diosa femenina que coge a dos animales. Tiene varias interpretaciones como poder político, dominio sobre la naturaleza en general, o sobre los animales concretamente. Artemisa no es esta diosa, pero este tipo de imágenes se usan para representar a muchas diosas. Y Artemisa es una de ellas. Estas son las referencias pregriecas en las que se encuentra Artemisa. Y se parecen bastante a la diosa clásica. Sí que tiene alguna que otra influencia de dioses extranjeros, pero está bastante bien desarrollada en el territorio griego. Otra cosa importante para entender Artemisa es que es una diosa muy adaptable. Con lo que quiero decir que tendía a absorber a muchos dioses. Por una razón o por otra, cuando había un dios local que se parecía mínimamente a Artemisa, este dios solía convertirse en Artemisa. Es lo que se cree que pasó con la diosa original de Efeso, donde estaba el templo que se considera una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esto de ir absorbiendo varios dioses es una de las razones por las que se cree que Artemisa se volvió tan popular en el mundo antiguo. Lo volveré a mencionar, pero hay un caso en particular que es el que se suele usar para explicar, o más bien explorar, cómo Artemisa absorbía a otros dioses al mismo tiempo que su propia figura se iba formando. Y ese es el caso de Huorthasia, una diosa espartana. Esta diosa existiría como mínimo desde el siglo IX, separada de Artemisa. Por lo que parece, era una diosa de la competición y de los juegos de los adolescentes. Y puede que también de la guerra y de la naturaleza. Tiene bastantes funciones en común con Artemisa, como para que las dos se combinaran y se adorara a Artemisa Hortia. Y así es más o menos como se va creando Artemisa. Diferentes diosas o dioses locales se iban asimilando a esta diosa micénica de la juventud y la naturaleza, dándole nuevos aspectos. Esto no acaba con la Artemisa que tenemos hoy, o una Artemisa clásica. Sino que existen muchas versiones diferentes de Artemisa por todo el territorio griego que van cambiando con el tiempo. Todas ellas se consideran la misma Artemisa, a pesar de ser diferentes. Y ahora que sabemos cómo se crea más o menos Artemisa, vamos a hablar de las funciones que tenía. Aunque sea fácil compararla con Apolo, un dios al que creo que se parece más es Hermes. Artemisa tenía muchas funciones, por todo lo que os he dicho de coger elementos de dioses locales. Pero hay un hilo que suele conectar todas esas funciones. Y es que Artemisa era una diosa de los cambios y las transiciones, como Hermes. Puede que dicho así os suene raro, pero voy a intentar explicarlo. La cosa por la que es más conocida Artemisa, ser una diosa de la caza. En principio no parece tener nada que ver con ninguna transición. Pero la caza puede ser vista como un punto medio entre lo animal y lo humano. Si colocamos las cosas en un espectro entre el mundo animal y el mundo humano, la civilización que tanto gustaban los griegos, los animales cazan para conseguir su comida. Es la forma más primitiva de conseguir alimento. En cambio, la más civilizada sería la agricultura, donde tienes a dioses como Deméter, Dionisio o Atenea. Tener acceso a la agricultura no significa que los humanos dejaran de cazar. Pero un humano no caza como un animal. Usa armas, trampas y perros para ayudarle. Elementos de la civilización que son usados en la forma más primitiva de conseguir comida. Por lo tanto, Artemisa es la diosa de este punto a mitad de camino entre lo totalmente silvestre y lo totalmente civilizado. Algo curioso de Artemisa como diosa de la caza es que hay muchas figurillas en las que Artemisa llevan brazos a un cervatillo u otros animales jóvenes. Los cervatillos son los más populares porque los ciervos son el animal con el que está más asociada. Estas estatuillas se pueden interpretar como que al ser una diosa de la caza, también protegía las tierras en las que se cazaba y ayudaba a que éstas se conservaran. Protegía a los animales jóvenes en vez de matarlos porque así podían crecer y mantener el ecosistema del bosque. Y aunque este elemento de su personalidad es interesante, especialmente hoy que tenemos lo de la conciencia medioambiental mucho más presente, su carácter principal seguía siendo el de la diosa de la caza. Como he dicho, es una diosa de las transiciones. No es una diosa del bosque en estado puro, de una tierra completamente sin domar. Es una diosa de cómo los humanos, con sus armas civilizadas, interactúan con esas tierras sin domar. Sí que protegía a los animales, pero su función principal era ayudar a matarlos. Esto nos lleva a otra función de Artemisa en la que hoy no solemos pensar mucho. Artemisa es una diosa de la muerte. Como Apolo era responsable de las plagas, aunque sus plagas eran un poco diferentes las de su hermano. Apolo es más de las plagas del estilo peste. Artemisa es más de malas cosechas, enviar animales furiosos para que lo destruyan todo, o hacer que los niños nacieran muertos y cosas de ese estilo. Y la forma de aplacar su ira suele ser un poco más difícil que la de otros dioses, con los que normalmente basta con arreglar cualquiera que sea la ofensa que se ha cometido, o conseguir que un héroe te ayude a deshacerte del castigo divino. Pero Artemisa, de entre todos los dioses griegos, era la que tenía más costumbre de pedir sacrificios humanos. Una costumbre que es en gran parte responsable de que los griegos decidieran que no podía ser una diosa autóctona, y que tenía que ser bárbara, porque algo así no podía tener su origen en la civilizada tierra de los griegos. La historia más famosa sobre sacrificios humanos es Ifigenia, la hija de Agamemnon. Hay varias versiones de la historia, pero las líneas generales son que cuando los saqueos estaban preparándose para ir a Troya, Agamemnon ofendió a Artemisa. Así que esta no dejó que los barcos partieran hacia Troya hasta que Agamemnon corrigiera su ofensa, sacrificando a su hija, cosa que hizo. Aunque en el último minuto se dice que Artemisa cambió a la joven por un ciervo, y la llevó hasta Crimea, donde se convirtió en una sacerdotisa de Artemisa, cuyo trabajo era sacrificar a los extranjeros que acabasen cerca del templo. Por cierto, puede que Ifigenia fuese otra de esas diosas locales que Artemisa asimiló, y hay varias versiones de la historia en las que Ifigenia se convierte en una diosa al final. Pero incluso fuera del contexto de las épicas, y más en las leyendas locales, Artemisa seguía pidiendo sacrificios humanos. En la región de Acaya se contaba la historia de dos jóvenes enamorados a los que sus padres no les permitían casarse, así que por algún motivo decidieron consumar su amor en el templo de Artemisa. La diosa, como no, envió una plaga a la región. Y la única forma de acabar con la plaga era sacrificar a los dos jóvenes, y cada año seguir sacrificando a la pareja más hermosa de jóvenes. Por eso el río que pasa junto a su altar se llamaba el Implacable. Y si toda esta sed de sangre humana aún nos parece suficiente, la otra cosa por la que Artemisa era responsable era la muerte inesperada de las mujeres. Pero al menos estas muertes se entendían como rápidas y sin sufrimiento. Vale, vamos a dejar apartado todo lo de la muerte y los sacrificios, y hablar de otra función de Artemisa, la de la diosa de los jóvenes. Una función que al parecer es muy antigua, porque ya puede que existiera en época micénica. Y aquí hay algo que hace que Artemisa sea muy diferente de las otras diosas. Es la única diosa que es una adolescente. Aunque no es nada raro que las deidades masculinas tengan historias sobre su infancia o juventud, las diosas no suelen ser jóvenes. Atenea nace ya adulta, algo parecido se podría decir que pasa con Afrodita. Las tres hermanos de Zeus son devoradas por su padre, por lo que tampoco tienen infancia. Mientras que la infancia de Zeus es muy importante. Hermes tiene mitos enteros en los que es un bebé, y esconder a Dionisio cuando es joven es también una parte muy importante de su historia. Pero no hay nada parecido con ninguna diosa. Nunca se las representa como bebés o niñas, a excepción de Artemisa, a la que no se suele representar como adulta, y a la que muchas veces se muestra como una niña o incluso un bebé en manos de su madre Leto. Esto es en parte porque era la diosa que presidía sobre los jóvenes. Sobre todo sobre las chicas, pero no exclusivamente. Y aquí es donde creo que mucha gente se equivoca en cómo se entendía a Artemisa. Porque el hecho de que fuese esta joven, que nunca se casaba, vivía fuera de la ciudad cazando, hace que se la perciba como una rebelde que iba en contra del establecimiento y las reglas de la sociedad. Lo que la verdad encaja bastante bien con una diosa de los adolescentes. Pero Artemisa no se estaba revelando contra nada. Recordad, diosa de las transiciones. Su papel era ayudar a los jóvenes, que aún no estaban integrados en la sociedad, a dar ese paso hacia la vida adulta y entrar en esa sociedad. Ella es una joven eterna que existe siempre en la frontera entre la juventud y la madurez, porque es una diosa. Es eterna por naturaleza. Pero los humanos son mortales, y por tanto tienen que cruzar esa frontera. Artemisa no tenía un grupo de compañeras que fuesen jóvenes que habían renunciado a la sociedad y se dedicaban a correr por el bosque en pos de la libertad. Las jóvenes podían correr por el bosque adorando a Artemisa, porque eran jóvenes. Pero esas actividades tenían fecha de caducidad, y Artemisa era muy consciente de ello. Hay dos héroes que son protegidos de Artemisa, y que creo que muestran esto muy bien. Atalanta e Hipólito. De nuevo, hay varias versiones, solo voy a dar unas líneas muy generales. Atalanta es la heroína más tradicional de la mitología griega, porque hace lo mismo que los chicos. Tiene aventuras y mata monstruos, y se la considera como una protegida de Artemisa. Hay un momento en su historia en la que tiene que casarse. La idea no le hacía mucha ilusión, así que organizó una competición. Quien pudiera vencerla en una carrera, se casaría con ella. Varios lo intentaron, pero fracasaron. Y por supuesto, ella los mataba siempre al final de la carrera. Eso es hasta que llegó Hipómenes, que había pedido ayuda a Frodita, y ésta le había dado unas manzanas doradas. Cuando Atalanta iba a alcanzarlo, tiraba una de las manzanas, y la joven siempre se paraba a recogerlas, dándole ventaja. Hizo esto tres veces, y ganó la carrera, por lo que los dos se casaron. La segunda historia es la de Hipólito, un hijo de Teseo, que de nuevo era un protegido de Artemisa. Y que tampoco quería casarse, cosa que se explica diciendo que rechazaba los placeres de Afrodita. Así que Afrodita hizo que su madrastra se enamorara de él. Y cuando Hipólito la rechazó, ésta se arcó y dejó una nota diciendo que lo había hecho porque Hipólito había intentado forzarla. Teseo no quería matar a su hijo directamente, así que le pidió un favor a Poseidón. Mientras Hipólito iba en carro junto al mar, Poseidón envió a un monstruo marino, que asustó a los caballos. Hipólito se cayó, se enredó en las riendas, y los caballos lo arrastraron por las rocas matándolo. ¿Por qué os cuento estas dos historias? Bueno, porque muestran cómo Artemisa actuaba incluso con sus favoritos. Atalanta era una cazadora que había luchado junto con grandes héroes, pero cuando llega el momento, coge las manzanas de Afrodita y acepta casarse. Artemisa no se enfada por esto, porque es lo que hay que hacer. En el momento en el que tiene edad de casarse, Atalanta se casa. Da ese paso en el que se supone que Artemisa tenía que ayudar. En cambio, Hipólito se niega a aceptar a Afrodita. Y aunque su mito se puede interpretar como un arrebato de ira de Afrodita porque alguien no la adoraba, es un poco más complicado. Los jóvenes, en cierta forma, existían fuera de la sociedad hasta que maduraban y entraban en el mundo adulto. Y la función de todas las personas en la sociedad griega era contribuir a la ciudad, a la polis. Insistir en quedarse con Artemisa y negar a Afrodita era insistir en negarse a entrar en el mundo adulto y contribuir en la polis. No querer dar el paso, aferrarse a Artemisa y a la juventud, es algo que se veía en una luz negativa, ya que se estaba yendo en contra de la base de la polis, la familia. Y aunque ya he dicho que Artemisa también presidía sobre la transición de los chicos, como habéis visto porque está involucrada en el mito de Hipólito, estaba mucho más involucrada con la de las chicas. En parte es porque la transición hacia el mundo adulto de un chico es un poco más complicada y sucede un poco más tarde, y para eso ya se tiene Apolo. Para las chicas las cosas eran más sencillas, porque solo había un camino que seguir y no podías escoger ninguna otra cosa. Artemisa ayudaba a las mujeres a pasar de joven a casada, y de casada a madre. Ya está, fin de la historia. Y aquí es donde vuelve esa parte de Artemisa como diosa de la muerte. ¿Por qué otra de las funciones de Artemisa era la diosa de los partos? Esto parece que tampoco era una función original de Artemisa, sino que otra vez fue ella mezclándose con Ilitia, la diosa de los partos. Pero es fácil ver por qué. Aparte de la transición hacia ser madres, los partos también son muy peligrosos. Y Artemisa era la diosa que era conocida por matar mujeres. Así que era normal hacerle ofrendas para que, bueno, no te matara mientras darás la luz. Hay una justificación mitológica para esta función, diciendo que fue Artemisa la que ayudó a su madre Leto en el parto de Apolo. Pero probablemente esa parte del mito sea romana y no griega. Como veis, el papel que tenía Artemisa en la vida de los jóvenes no era tan feliz como se suele pintar. Hay una parte curiosa en toda esta relación, que son los rituales de transición. Algunos de estos rituales solo tienen unas pocas menciones, y no se sabe exactamente qué serían. Solo se dice que las niñas y las jóvenes debían interpretar a la osa para Artemisa. Y hasta que no hicieran esto, no podían casarse. Una leyenda dice que es porque una osa sagrada de Artemisa arañó a una niña, así que mataron a la osa y Artemisa se cabreó, por lo que la niña tuvo que interpretar a la osa para aplacar su vida. Las osas, por cierto, son uno de los animales que está muy relacionado con la maternidad. Aunque también hay otras historias que vinculan el origen de estos rituales con, como no, sacrificios humanos. Estos rituales de transición encajan bastante bien en lo que llevo diciendo de que Artemisa era una diosa de las transiciones. Pero una de las pocas cosas que sabemos sobre ellos es un detallito muy curioso. Y es que las jóvenes involucradas llevaban vestidos de color azafrán. ¿Recordáis las flores de azafrán del principio? Al parecer tenían importancia en el culto de Artemisa desde muy pronto. Lo que es curioso porque el azafrán también tiene ciertas funciones mágico-curativas. Y esto nos lleva hasta otra diosa con la que Artemisa se combinó. Écate, la diosa de la magia. Igual que otras diosas, Écate existía como una diosa separada de Artemisa. Pero también como la propia Artemisa. Como parte de ser una diosa de la magia, Écate también estaba atada a los caminos. Ya que ciertas encrucijadas se consideraban como lugares reservados para la magia. Ya he dicho varias veces que Artemisa era una diosa de las transiciones. Y con lo de la azafrán se ve que desde muy pronto estaba conectada con plantas curativas. Por lo que no es difícil ver cómo las dos se entrelazaron. Écate también es importante para entender la conexión de Artemisa con la luna. Porque a diferencia de Apolo, para el que hay bastantes evidencias y teorías de cómo está conectado con el sol y con Helios desde muy muy pronto, Artemisa no estaba demasiado asociada a la luna hasta que se convirtió en la diana romana. Al menos no directamente. Porque cuando se está hablando de Artemisa en relación con Écate, a veces se añade una tercera diosa. Selene, la diosa de la luna. Que al parecer también estaba involucrada en los temas de la magia. ¿Cómo exactamente es un poco difícil de explicar? Porque aunque magia y mitología suelen estar muy relacionadas, no son lo mismo. La mitología se basa en poemas y épicas. Cosas que se han dejado por escrito. La magia tiende a ser algo que se pasa más por tradición oral. Hay menciones aquí y allá de gente que está relacionada con la magia y cosas que se pueden inferir por la arqueología, pero nunca nada demasiado concreto. Por lo que el lado de Artemisa como diosa de la magia y la luna va a tener que seguir rodeado de misterio. Y esa es más o menos Artemisa. Una diosa que en su centro tiene las transiciones. Ya sea entre lo humano y lo salvaje, la infancia y la madurez, o la vida y la muerte. Pero también tiene sus misterios sin resolver.